para que ustedes vean de que sí se está entregando tal como ustedes lo pidieron. Así que Dios les bendiga, hermano Jaime, Dios bendiga a todos los hermanos, hermano Rosado, que de una u otra forma siembran, ¿verdad? Y yo sé que están sembrando en una buena tierra, en niños que tienen deseo de estudiar, pero a veces la necesidad pues es muy grande y de verdad que fue una gran bendición esa ofrenda que ustedes dejaron, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor, aleluya, porque Dios es tan grande y tan maravilloso. Entonces aquí está hermano Jaime. Bueno, no sé si tienen algunas palabras las maestras para este hermano Jaime, hermano Rosado y todos los hermanos allá. Vamos a dejar el tiempo de una maestra para que los salude y les diga cómo se trabajó en este... Buenas tardes, ahí sí que el nombre del personal docente va a ir del alumnado de la Escuela Oficial Rural Mix a notificación del panorama en su jornada de expertina. Queremos agradecerles de todo corazón a la gente que nos dejaron. Ahí sí que podemos bendecir a más niños, son 24 niños los que salieron bendecidos con una mochila, tanto niñas como de niños, desde primero a sexto primario. Y ahí sí que el Señor les va a multiplicar a ciento por uno a los que ustedes han donado. Y que espero que también los niños sepan cuidarlo y que en algún momento también puedan ustedes estar acá con nosotros y que los padres de familia también se pronuncien para agradecerles porque es un apoyo también a la economía de ellos. Y ahí sí que el Señor siga abriendo el escamín, que hayan personas también que colaboran con ustedes para seguir bendiciendo a otros o a otras necesidades porque lamentablemente hay muchas necesidades en nuestro país. Que Dios me los bendiga, gracias. Así que vamos a tomar un video ahí con los niños, me voy a poner en ellos los niños ahí. Vamos a, aquí estamos hermano Jaime, hermano Rosado, en ellos los niños. Quiero mandar un saludo para los hermanos de Estados Unidos. A ver niños, ¿cuántos más nos mandan un saludo? Dios les bendiga, vamos a dar que aquí estamos. Gracias. Gracias. Así que Dios les bendiga, hermano. Así que Dios les bendiga, hermano. Que nos cumplan lo que dijeron. Amén. Dios les bendiga.